¿Quiénes son? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? Muchachita tan bonita serás para mí Bailando la Cuyahuana yo te conocí Bailando la Cuyahuana yo te conocí Con tu mascarita linda yo me enamoré Con tu mascarita linda yo me enamoré Con mixtura y cervecita yo te lo haré Con mixtura y cervecita yo te lo haré Muchachita linda pasenita Ay no me nietes ese tu cariño Muchachita linda pasenita Ay no me nietes ese tu cariño Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tu la flor de mi alma Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tu la flor de mi alma Bailando la Cuyahuana yo te conocí Bailando la Cuyahuana yo te conocí Yurama yo te conocí Yurama yo te conocí Yurama yo te conocí Yurama yo te conocí Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El embrujo de tu amor Me tiene cautivado El embrujo de tu amor Me tiene cautivado Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El embrujo de tu amor Me tiene cautivado El embrujo de tu amor Me tiene cautivado Se veré Marsante El embrujo de tu amor 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 Delta El embrujo de tu amor Los besos que tú me diste nunca podré olvidar Aquellas caricias tuyas que tú me supiste dar Eso está mal, que no me quieras ni duda Eso está mal, que no me quieras ni duda Los muchachos de mi promoción, todos de gran corazón Los muchachos de mi promoción, todos de gran corazón Añorando al colegio, le lloran para recordar Añorando al colegio, le lloran para recordar Los muchachos de mi promoción, todos de gran corazón Añorando al colegio, le lloran para recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!